El abogado Noel Medina, representante legal de la familia Peguero Polanco, en declaraciones ofrecidas este jueves, afirma que será el próximo 14 de septiembre, cuando continúa en el tribunal colegiado de esta ciudad de San Francisco de Macorís, el caso del asesinato de la menor embarazada Emily Peguero. Al mismo tiempo advierte que las estrategias dilatorias de los abogados de Marlin y Marlon Martínez no paralizarán el proceso. Bien, estamos esperando el fallo de la corte, entendemos que no procede, que ahí no hay, los jueces han sido imparciales, no hay parcialidad, han dado decisiones bajo la norma y que son asuntos que la defensa está buscando para dilatar el proceso. Sí, son estrategias dilatorias del proceso, ellos le corren al proceso, el proceso está completo. Incluso tienen un testigo que trae una cita, se ha ido a citar el testigo y no se sabe dónde es el testigo, no vive, han dado un domicilio incierto. Y esas son también estrategias que ellos creen que van a aplazar la audiencia en el próximo día por falta de ese testigo, pero nosotros estamos preparados para que ese testigo esté convocado por esa audiencia. Al ser cuestionado, sobre lo que envuelve la lentitud de dicho proceso, manifestó. Tú sabes muy bien que hay una figura que se llama un cese de la prisión preventiva y la dilatación conlleva a la extinción de los procesos y posiblemente hasta una prescripción en un caso ya hipotético que se dilate tanto. Eso es lo que ellos persiguen, la libertad. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.